La diabetes de tipo 1 podría prevenirse y frenar su avance a través de una vacuna. Así lo dio a conocer el médico español Pérez Santa María en el 21 Congreso de la Sociedad Nacional de Diabetes en Barcelona. El médico, con su equipo de la Universidad Canadiense de Calgary, desarrolló esta terapia en base a un mecanismo regulador mediante el cual el cuerpo frena el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Si podemos conseguir que el cuerpo produzca su propia insulina, es decir, ayudar a que el cuerpo haga que el páncreas funcione de la manera que tiene que funcionar y evitar que el paciente tenga que tomar inyecciones de insulina, pues entonces vamos a seguramente prevenir la aparición de complicaciones de la diabetes. El objetivo ahora es desarrollar una vacuna parecida para atacar otras dolencias con un funcionamiento parecido al de la diabetes. Pues podríamos desarrollar una vacuna muy parecida para otras enfermedades como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Una cura que podría ser aplicable hasta 40 enfermedades autoinmunes, aunque para ello habrá que tener paciencia, ya que pueden pasar todavía unos 10 años más de investigación y ensayos antes de que la vacuna salga al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!